bienvenidos al segmento de estilo humano esta semana estamos en fashion week panamá o panamá fashion week una semana increíble la fiesta de la moda local vamos a ver pasarela vamos a ver eventos vamos a hablar con invitados internacionales y también con diseñadores locales vamos a ver nos encontramos con nadie que en realidad es mi socia aquí en la cámara de moda diseño de panamá que estamos aquí en un evento que en honor a fashion week cuéntame qué estamos haciendo aquí bueno estamos dándole la bienvenida y estamos abriendo el primer capítulo de la historia de la nueva historia del distrito moda diseño estamos inaugurando el laboratorio moda que va a venir la próxima semana estamos dándole el bienvenido a todos el mundo a todas el artista todos panameños que pueda que quiera ser parte de nuestras historias ahora aquí tenemos los diseñadores locales participando en fashion week y también los invitados internacionales y le das unir nosotros estamos pensando siempre en comunidad porque lo que hemos visto aquí en este segmento es que la moda es la identidad de un país y la cultura del país nos encontramos con eva hughes que es la invitada de honor en este panamá fashion week el segmento se llama estilo humano y la pregunta es por qué crees que la moda es esencial para la identidad de un país es sumamente importante más allá de la identidad de un país porque refleja la cultura refleja la historia refleja los valores la esencia el espíritu porque eso es el arte arte es todo lo que acabo de mencionar pero no es una identidad la moda es un negocio es un negocio que ayuda a crear empleos ayuda a la sociedad ayuda a las comunidades sobre todo a las comunidades de mujeres artesanas que trabajan que mantienen a sus familias que son un sustento para el hogar hay mucho más de la moda que lo que vemos identidad como tú mencionas que es sumamente importante porque ayuda a la promoción al turismo al negocio a la economía y tantos aspectos que a veces no pensamos que van de la mano de la moda y son tan importantes entonces definitivamente la identidad de un país y se ve reflejado sobre todo cuando sales afuera cuando estás en el extranjero y de pronto ves un diseñador de un cierto país y dices ahí está esa esencia esa es su identidad la puedo ver aunque esté mezclada con tendencias globales aunque no sea la artesanía desde un aspecto más evidente pero esté ahí integrado en cada hilo en cada espíritu en su mensaje y en su forma de hacer moda nos encontramos con Majo Arevalo de Viste en la Calle Majo ¿cuántos años tienes viviendo Panamaya? 6 y con Viste en la Calle 15 así que estoy muy feliz de estar acá nuevamente después de la pandemia o sea el segmento aquí el programa se llama estilo humano que es lo que siempre he manejado que para mí es la humanización de la moda ¿cómo tú piensas que la moda aporta a un país? o sea la moda es la identidad es la estética y es la forma que cada uno quiere expresarse y mostrar lo que uno es es un medio de expresión y a veces es un poco complejo porque hay países que restringen ciertos medios de expresión y hay otros que son muy libres entonces hay que entender que la moda es un lenguaje y hay que tomarlo como tal porque no es solo que nos queremos vestir por vernos bien es que queremos decir algo también y eso es lo que tenemos que entender del otro cuando estamos conversando y cuando lo estamos viendo hermoso para los que no te conocen ¿dónde pueden seguir lo que haces? soy Viste en la Calle y todo lo que tú cuentas con tu periodista bueno tengo un sitio web que se llama vistelacalle.com una revista que se llama revistelacalle y la cuenta de instagram es arroba vistelacalle y la mía es majorevalu-bajo cuéntame un poquito acerca de la colección que presentaron en Fashion Week bueno la colección de Fashion Week fue inspirada en 1850 en Panamá entonces basamos como todas esas siluetas antiguas de la época que se veía aquí en Panamá y la trajimos a la esencia de la breeze un poquito más moderna más sencilla y la utilizamos accesorios también panameños y bueno ¿cómo nació esta inspiración? ¿de dónde vino? amamos la moda y la verdad perdón amamos la historia disculpen Dios mío la moda también bueno no pero realmente fue salió de la que queríamos conectar con Panamá con nuestras raíces y para nosotras fue como importante buscar un punto en la historia panameña donde realmente para nosotras significara como que un cambio de identidad de pensamiento o sea trascendió de ahí en adelante con la posición del ferrocarril fue que Panamá revolucionó y fue modernizándose para nosotras fue como este muro un punto de la historia que fue super super cool y nos encontramos con un piezo y un momento de elección interesante en la industria creativa en el país y la importancia que tiene obviamente para potenciar nuestra cultura identidad y cultura ¿dónde puede la gente encontrar sus piezas? ahorita mismo pueden encontrarnos en modart y aparte en nuestra página web www.labriselabel.com y en instagram labriselabel ahí estamos siempre en la horna y esto fue lo que pasó en esta semana de la moda local Panamá Fashion Week mi nombre es Debbie Kuznick y nos vemos la próxima semana en estilo humano en vitamina C y y y y y y y